Norma Jean Baker de Troya es el más reciente libro de Anne Carson en donde la escritora muestra nuevamente su gran erudición de los clásicos griegos para hablar de la maldad del ser humano. Esta es una obra de teatro y en ella lo que crea es un universo en el que Norma Jean se convierte o actúa como si fuese Elena. Es una obra de teatro que es solamente un acto como si las dos personalidades se funcionaran. Es una obra de teatro en la que solamente hay un personaje, es un monólogo continuo pero sin embargo en ese personaje yo encuentro cuatro personas diferentes. Este texto traducido por Janet Clarion rompe con la estructura tradicional de la dramaturgia para mostrarnos que la rubia platinada de Hollywood conocida por todos como Marilyn Monroe y la prostituta de Troya tienen mucho en común. Ambas utilizaron la seducción y fueron calificadas como mujeres malas que terminaron fatídicamente. Aquí en este quien habla es precisamente Norma Jean quejándose de cómo la han convertido en un mito y cómo la han convertido en una mujer fatal que en la que los hombres a la que los hombres terminan utilizando la como excusa su belleza por sus malas decisiones como a Elena de Troya terminan acusándola de la muerte de tantísimos soldados en una guerra. Este monólogo habla de estas dos mujeres de los hombres que se cruzaron en sus vidas pero sobre todo de cómo se repiten patrones de violencia. Y de pronto aparece un hombre cabalgando sobre caballos negros. Te convertirás en mi reina, le dice, ella tiene quizás 12 o 13 violación. Esa es la historia de Elena, Perséfone, Norma Jean, Troya. La guerra es el contexto y Dios es un niño. No es que crecí mala, es que tuviste un trauma. Entonces, con 12 o 13 años. Y esa es una historia que se repitió míticamente en la guerra de Troya, pero que se repitió hace 50 años y que se sigue repitiendo hoy en día. Y aún así, seguimos diciendo, creció mala. No es que sea mujeres buenos, hombres malos, Ann Carson nunca caería en eso, sino que es el embrutecimiento de ver la violencia la que puede afectar tanto a hombres como a mujeres.